En Mérida, vemos al ciudadano como pieza fundamental en el desarrollo de la ciudad, participando a través de mecanismos municipales orientados al valor público, donde se privilegia la creación e innovación que no necesariamente tenga su origen en la autoridad. Hay que recordar también que en los últimos años avanzamos en el tema de espacios públicos con acciones innovadoras como el programa de diseño participativo con 37 parques diseñados de la mano de la ciudadanía y recientemente galardonado por el Gobierno Federal y el Congreso Internacional de Parques, así como la puesta en marcha del programa Guardaparques.